Aquí están los coreanos que están viendo a nuestros compatriotas al embarque en las afueras del estadio ASEAN de Busan. Vemos esta banderola, por ejemplo, Imperio Blanquirrojo, una banderola de la hermandad, la unión de barras en el extranjero, la banderola de la hinchada peruana en Colombia, la hinchada de peruanos en Corea del Sur, el hija infaltable, nuestro amigo Dery por acá, y en Blanquirrojo, la hinchada peruana en Alemania, todos, atención, todos alentando a nuestra selección peruana, porque en ATV somos selección, compañeros, ha arrancado esta fiesta por acá, y quieren que vean cómo lo viven todos, la dictadura y con alegría, vamos a conversar con ellos, y además, tenemos preparado también un número, vamos a cantar el contigo peruana, y lo hacemos ahora, me voy a acercar, voy a quitar el camono por acá, a ver, vamos a guardar silencio para cantar el contigo peruana, a ver, ahorita mismo hermano, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, escuchen todos, voy a lanzar un comunicado, a ver, pausame eso hermano, a partir de ahora, para que todo el Perú nos vea en ATV, vamos a cantar el contigo Perú, ¿sí? A ver, y todos, avisen a sus familias que estamos en ATV, en Canal 9, porque en ATV somos selección, a ver, hermano, tú mismo eres, mira, escúchame, ¿tú eres peruano o coreano? Soy coreano. Coreano, ¿cuál es tu nombre? Yudam. ¿Cómo? Yudam. Ahí está, y tú eres de Arequipa, ¿cierto? Abel, Abel, de Arequipa. A ver, a la voz de Abel, todos vamos a cantar el contigo Perú. ¡El contigo Perú! Cuando despierta mis ojos y veo que yo sigo viviendo contigo Perú. Emocionado, doy gracias al cielo, por darme la vida contigo Perú. ¡Eres muy grande, lo seguirás siendo, pues todos estamos contigo Perú. ¡Sobre mi pecho llevo tus colores, que están mis amores contigo Perú. ¡Sobre mi pecho llevo tus colores, que están mis amores contigo Perú! ¡Sobre mi pecho! 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 ¡Perú, Perú, Perú, Perú!